Más de 70 familias fueron desalojadas de un terreno privado en el barrio Antonio Nariño, el cual había sido tomado por la comunidad desde ya hace varios días. Según ellos se vieron obligados a ocuparlos ante los problemas de inseguridad que se vienen presentando en el sector y estos lotes se prestan para que se cometan hechos delictivos. En el lote que ustedes pueden ver que está abandonado, que nos tiene afectado hace muchísimos años, en la cual es la señora que dice llamarse Jovita, después de 50 años fue que vino a aparecer. No estamos aquí en zona de invadir ni nada. Queremos que la señora entre a una negociación con nosotros porque nos tiene perjudicados. Aseguran que están dispuestos a comprar el terreno, pero si no es así que la propietaria busca una solución para que estos terrenos no sean utilizados para la delincuencia. Indicaron además que ante los constantes robos el transporte público no quiere entrar al sector. Nos perjudica porque hay gente, muchas mujeres aquí que trabajan de noche y los motopiratas después de las 7 de la noche ni las busetas entran. En esos lotes abandonados han robado, meten vicio, botan basura, en eso nos perjudica. O sea, porque realmente eso se empresta para inseguridad, para robar, para que la gente se meta por ahí y estén escondidos. Apenas vamos a pasar y nos roben. Yo hace unos días salí con mi niña, desde la cancha del Nariño me tocó salir hasta el Boston para poder coger un pirata. No, o sea, que la señora nos solucione algo. O no lo estamos invadiendo, no lo estamos invadiendo. O nos vende o que haga un muro donde nosotros nos sentamos seguros. Hay ni, acá más de uno tenemos hijas que ya son por el menos 16 años, van a estudiar al Camilo. ¿Y cómo pasan en la mañana si tienen que irse temprano porque el portón no hablen a las 6? O en la noche salen a las 7, ¿cómo pasan eso por aquí? Todo el mundo pasa arriba o no lo quieren a uno en realmente ni traer ni llevar. Además de los problemas de inseguridad se le suma la falta de vivienda, por lo que hicieron un llamado al gobierno local. Hacemos un llamado a Eduva y al señor alcalde de que nos colabore porque realmente para estas comunidades, como usted puede ver para estos sectores, habemos mucha gente humilde que no tenemos vivienda y en las cuales pagamos arriendo y ahorita empleo Barranca Bermeja no tiene para pagar un arriendo. El proceso de desalojo que se llevó a cabo la mañana de este viernes en el barrio Antonio Nariño se llevó en completa calma.